Hola mis cuervitos preciosos, hoy por hoy les daré dos vertientes al caso Yolanda Martínez. La oficial de la Fiscalía de Nuevo León dice que, cuenta que, confirmó que la ropa y pertenencia encontrada en el municipio de Juárez corresponde a Yolanda Martínez, mujer desaparecida el pasado 31 de marzo en Nicolás de los Garza. Esto lo dijo Griselda Núñez Espinosa, fiscal especializada en criminalística de delito contra las mujeres. Dice también que se harán los análisis de ADN, aunque precisó que el cuerpo se encuentra en un avanzado estado de descomposición, por lo menos de tres semanas de evolución. Abro paréntesis, esto es raro, pues la señora que encontró el cuerpo dijo que aún tenía medio bien la piel y en general el cadáver. Cierro paréntesis. La funcionaria aseguró que estos hechos se han comunicado a la familia Martínez. Núñez señaló que la autopsia está en proceso y que se comunicará oficialmente al tener los datos finales. Yolanda, de 26 años de edad, fue vista por última vez el pasado 31 de marzo y desde entonces su familia ha denunciado negligencia de búsqueda al gobierno de Nuevo León. El señor Gerardo dijo en un comunicado que sí pertenecen a su hija las ropas encontradas. ¿Qué más hubiese uno querido que el encuentro de la chica hubiere sido de otra manera? La otra vertiente es, esperemos que ahora sí la fiscalía se dedique a investigar al tío de Yolanda, al novio como lo reportó en su momento don Gerardo. Pobre México, pobre Nuevo León, pobre mujeres desaparecidas que no tienen justicia para las familias. Descansa en paz Yolanda Martínez y condolencias a su familia. Nunca más.